Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que voy a enseñar como formatear de fábrica un Samsung Galaxy Note Bien, lo primero que tenemos que hacer es apagar el teléfono completamente e iniciar en modo recovery Esto se hace manteniendo pulsada la tecla volumen arriba, home y power Dejamos pulsado Hasta que nos salga el muñequito de Android, que tenemos que soltar la tecla de power solamente Cuando nos salga esto, quitamos power pero dejamos presionado home y volumen arriba Dejamos presionado hasta que nos salga el menú del recovery Ok Y la tecla power para aceptar, entonces para formatearlo vamos a ir a WIP data factor y reset Y vamos a darle a la tecla power y vamos a seleccionar donde pone yes Aceptamos con tecla power Esperamos un momento que se formatee el móvil Y listo, ya se habrá formateado Ahora, solo nos queda darle a reboot system now para que se reinicie el móvil Y ya se reiniciará como de fábrica, como si estuviera recién comprado Se borrarán todas las aplicaciones, fotos, música, contactos, todo Como si lo hubiéramos comprado Y no olvidéis seguirme en twitter en arroba yt barra baja sergio Youtube sergio Hasta la próxima